Vamos a gozarlo Desde el corazón de Guacabamba Ya en tu corazón sirve tu amor José Neira Edwin Neira La canción del conejo Rigo Corazón Se Son, son, son La gente de Rentas Car, Manuel Robledo, fibra Rentas Car Para Polo Yordama Manuel Robledo, la gente de Piura Un abrazo, muchas gracias por el señor Manuel Para Sevillanete y Rosita, Piura, Perú Vamos Raulito Valencia Cleve Valencia, Jordi Valencia, la gente de Yordama Chamatería Santiago Cuando te vi Panamá, 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 Panamá es como un tonto Yo nunca me di cuenta Vas a pagar por todo lo que me hiciste No alcanzaré hasta yo verte sufriendo Si lloraré, porque yo no soy de piedra Pero el tiempo, que saldrá mi tormento Por el gocerá, Dios lo quiso así Tú no naciste para mi vida Sé que encontraré a alguien especial Que me hará olvidar Que me hará olvidar Tu mano y el dolor Con las manos arriba a todo el mundo Y cuando tú te fuiste Siento un gran vacío en mi corazón ¿Por qué te fuiste y me dejaste sol? Dime, ¿qué me engañaste? Tú fuiste con mi mejor amigo José Day José Neira Siempre con mi inspiración Para Nereo Para Nereo Cuando te vi Tu amor Siento amor Aquí en mi pecho Cuando te vi Me sentí Lo que decía Me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Me engañabas como un tonto Yo nunca me di cuenta Me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Me engañabas como un tonto Yo nunca me di cuenta Vas a pagar Por todo lo que me hiciste No me alcanzaré Hasta yo verte sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Que saldrará mi tormento Por algo será Dios lo que hizo así Tú no desisté Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Que me va a olvidar Un mal de perdón Si lloraré Si lloraré No se apagará Por todo lo que me hiciste No me alcanzaré Hasta yo verte sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Porque yo no soy de piedra Pero ya no soy de piedra Para mi vida Por que yo no soy de piedra ¿Qué te va ya?